Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a Evasión, bienvenidos al mundo de los deportes outdoor. En el programa de hoy saltamos literalmente al vacío para descubrir una de las sensaciones más espectaculares que podemos experimentar, como es flotar en el aire. Nos vamos a Asturias, a la séptima edición de Trail Tierras Pésicas. Este espectacular trail acuñó este nombre como pequeño homenaje a la tribu Astur que habitaba antiguamente en el territorio. Y seguimos en el aire con Horacio Llorens para descubrir el Himalaya indio a vista de pájaro. Coged asiento y poneros cómodos, porque empezamos. Saltamos Village es una experiencia. Ubicado en un entorno único, los profesionales de Saltamos hacen realidad el sueño que muchos desean, saltar en paracaídas y vivir un momento inolvidable. Saltamos Village es el centro de paracaidismo de Barcelona, donde tanto paracaidistas como personas que quieran disfrutar de la experiencia de saltar desde 4.000 metros de altura, pueden hacerlo sin ningún tipo de experiencia ni formación previa. Saltamos Village es el centro de paracaidismo de Barcelona, donde tanto paracaidistas como personas que quieran disfrutar de la experiencia de saltar desde 4.000 metros de altura, el objetivo de la finalidad del centro es dar acogida a aquellos paracaidistas que por cercanía pueden venirse hasta aquí sin la dificultad de hacer traslados largos, simplemente cogiendo un tren que en una hora te deja en la estación de tren de aquí de Manresa, los ferrocarriles catalanes. Vamos a recogerlos, los traemos aquí y pasan todo el día saltando 2, 3, 4, 5 saltos, los que ellos quieran. Por otro lado también tenemos la opción de los saltos tándar, el salto en el cual una persona sin la experiencia previa, sin ningún tipo de formación, unido al instructor profesional, puede disfrutar de la experiencia de la caída libre con total garantías de seguridad y, lo dicho, sin ningún tipo de experiencia ni conocimiento previo. Lo más importante, lo único importante, es que venga a disfrutar de la experiencia. Por mi 25 cumpleaños de este año, de 2019, mis padres me regalaron para saltear en tándem, en paracaídas, y yo que soy muy fan de la adrenalina, pues dije, bueno, pues vamos adelante y aquí estamos. La actividad de salto tándem, que básicamente es un bautismo en caída libre, las personas que quieren sentir la experiencia que sentiría cualquier paracaidista, tienen la posibilidad de hacerlo sin tener ningún tipo de experiencia previa. Es un salto biplaza, salta con un personal calificado, es un instructor que hizo un curso especial para este tipo de salto, con un paracaidazo también diseñado para dos personas. La persona se queda en nuestra área de ocio, en el bar, el restaurante, hasta que un instructor lo va a llamar. ¡Gracias! 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 Tenemos unos 10, 12 minutos de ascenso, y cuando falten 3 o 4 minutos para saltar, se equipa perfectamente al pasajero, que queda perfectamente conectado al instructor. Hacemos aproximadamente un minuto de caída libre, saltamos a 4.000 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tío! ¡Gracias! 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 Ahora mismo aún tengo la adrenalina por todo el cuerpo porque acabo de bajar justo, y con ganas de repetir, la verdad, porque es una experiencia inolvidable. El paracaidismo es una actividad regulada por aviación civil con unas normas muy estrictas de seguridad. Disfrutar con total garantía de una experiencia que no se olvida jamás es lo que se encuentra en Saltamos Village. Es una actividad que recomiendo a toda persona que lo quiera hacer. Me parece que es una experiencia que todo el mundo nos deberíamos permitir. Si nos apetece este tipo de experiencias, estamos abiertos todo el año, que también no hay mucho centro de paracaidismo que tenga esta posibilidad. La adrenalina engancha y después de probar la experiencia de saltar en tándem, hay muchas probabilidades de enamorarse de esta disciplina y seguir evolucionando. Yo empecé a saltar cuando hice 14 años. Mis padres me regalaron un salto tándem. Ya era una cosa que hacía muchos años que quería hacer y que ya siempre veía películas y tal y me fascinaba. Al aterrizar ya vi que quería hacer esto. Pero luego tuvieron que pasar unos 5 o 6 años porque por el tema del dinero y también necesitas una edad para empezar. Así que a los 19, 19-20 me saqué el AFF, que es el curso para poder empezar a saltar solo. Nos hemos especializado un poco en saltos de traje de alas. Sí que es verdad que estuvimos un buen tiempo hasta hacer unos 250-300 saltos haciendo un poco de todo, experimentando lo que más nos gustaba. Pero fue probarlo un poco todo y ahora estamos más enfocados a eso, a volar con Winsuit. ¡Gracias! Más que nada es como en muchos otros deportes, el pique que tienes tú internamente de aprender, aprender y siempre evolucionar y tal. Y poco a poco vas viendo que esto pasa ya más a tenerle respeto pero tampoco miedo, empiezas a disfrutar más. Y bueno, y luego está el tema de que al final estás volando y es lo que desde mi punto de vista se parece más a un pájaro volar y las sensaciones luego al aterrizar con los amigos y el hecho de ir aprendiendo y ver qué mejoras y bueno, es brutal. Cangas del Narcea vivió el pasado 17 de octubre la edición más dura que recuerdan los lugareños a lo largo de estos siete años del trail Tierras Pésicas. Este espectacular trail recibe su nombre como pequeño homenaje a la tribu Astur que habitaba antiguamente este territorio. Nos plantamos en la séptima edición del Trail Tierras Pésicas, la meteorología va a ser la protagonista y los más de 800 participantes de la prueba vivirán una edición épica. Las previsiones meteorológicas no engañaron a nadie y durante toda la semana ya se anunciaron jornadas difíciles para el Consejo. En esta edición los corredores se van a encontrar barro, se van a encontrar nieve, se van a encontrar mucho agua durante el recorrido y además en los viñedos podrán disfrutar de todo el colorido de las diferentes variedades de uva de la comarca del Narcea. El domingo amaneció frío en las calles de Cangas. Todos los corredores y corredoras que afrontaban los 31 kilómetros, tanto en la modalidad relevos como en la individual, estaban mentalizados que sería una carrera en condiciones invernales cuando se dio la salida a las nueve en punto. ¡Bienvenidos a vuestra casa! Bueno, este año va a haber mucha nieve, iremos con cuidado a ver cómo la afrontamos. Bueno, yo vengo mucho sin preparar, a ver, no miro mucho la meteorología. Vengo y a disfrutar de la carrera. Vengo y a disfrutar de la carrera. Los bancos de niebla, la incesante lluvia y la nieve en las zonas altas convirtieron la carrera asturiana en una auténtica aventura contra los elementos. Buscando las diversas modalidades que hay, desde la corta a la larga, este año hemos elegido la de relevos con un compañero y, bueno, pues eso, intentando buscar nuevas metas, nuevos objetivos. Hombre, pues mira, la verdad, he venido porque nadie me ha hablado mal de esta carrera. Me ha gustado, es muy corredera y hoy, pese a las inclemencias del tiempo, ha sido muy divertida. Con frío, pero divertido. Los andarines también desafiaron al frío y la marcha popular se celebró sin percance. Los participantes de la Speed Trail salieron a las 11 de la mañana con una fina lluvia que les acompañó casi todo el recorrido. En la jornada del sábado, las calles de Cangas fueron el escenario de la Peque Pésicas, la carrera reina de los más pequeños de la casa. Dura y fría, muy fría. Divertida, sufrimiento, he estado en paca. La nieve la hizo más dura que otros años. Muy dura, muy dura pero preciosa. En el trail Tierras Pésicas, todos los que llegaron a meta deberían subir al podio y más en esta séptima edición. Todos fueron ganadores. Las muestras de esfuerzo y alegría al cruzar la línea de llegada demuestran que vivieron una experiencia que quedará grabada en su memoria y seguramente no olvidarán jamás. El vuelo de distancia en parapente es como una partida de ajedrez, pero la naturaleza es el tablero y tiene sus propias reglas de juego. Vuelo desde los 14 años, así que llevo miles de partidas en el aire. Me gusta combinar la acrobacia, que tiene un gran nivel de exigencia mental y físico y mucho entrenamiento detrás, con el vuelo de distancia y la aventura que te permite descubrir nuevos senderos en el aire y tener ángulos y vistas desde el cielo espectaculares. ¡Gracias! 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 Escogimos hacer un proyecto de vuelo a distancia en la India porque sí que hay una zona que es más conocida que es el pre-Himalaya, pero la parte interna de altas montañas, de Speedy Valley, es prácticamente desconocida en el mundo del parapente y de una exigencia y de una calidad de paisajes increíble. Queremos encontrar algo diferente y nuevo. Todo esto lo estamos haciendo en modo bivac. En modo bivac es que en la mochila llevas tu parapentes y paracaídas, como siempre, pero también llevas tienda de campaña, saco de dormir, colchoneta, todo súper reducido, de un tamaño y peso súper ajustado para llevar una mochila que puedas cargar luego caminando. Llevábamos a la espalda unos 23 kilos cada uno. Nosotros comenzamos en Birbilín, en el pre-Himalaya, montañas de 2 a 3.000 metros, condiciones de vuelo bastante sanas y fáciles. Entramos volando dirección a Manali, ya entrando un poco en la parte más radical del Himalaya, pero todavía sin entrar a los valles más cerrados. El primer top landing que hicimos, lo hicimos de camino a Manali, a 3.000 metros. Aterrizamos porque vimos una pequeña choza y resulta que había un pastor con sus 200 cabras ahí. Nos invitaron a pasar un rato durante la noche en su pequeña casita. Un fuego, lo típico, se pusieron a hacer chapati, estaba su mujer, estaba su hija y ya nos dimos cuenta que la gente de la India es especial. No es la gente que se mantiene apartada o te mira raro cuando aterrizas, sino al revés. Te ofrecen un té, te ofrecen un chapati, te invitan a entrar a su casa, son gente súper hospitalaria. A partir de Manali es donde empezamos a apuntar hacia el Alto Himalaya. Y llegamos a subir hasta 5.000 metros para poder pasar el Rotten Pass, que es un paso que hay a 4.200 metros. Y ahí sí que entrábamos directamente en las montañas más altas, más espectaculares y los valles más cerrados y más ventosos. Ahí se empezaron a poner las condiciones duras. Uno de los momentos más bonitos fue cuando pasamos el Rotten Pass. Nos costó mucho subir. La verdad que se puso complicado, pero finalmente llegamos a subir a 5.000 metros y tener ya la visual del collado y decir, bueno, apuntamos y vamos a por él. Pasamos muy justos, pero conseguimos pasar del otro lado y ahí entramos ya en dirección a Keylong. Justo cruzamos la pasión, estoy en 4.300 metros y aquí el paisaje es completamente diferente. Somos pájaros! Estamos a 5.000 metros ahora, 4.900 metros. Esta parte de la India es de tradición budista y es donde se exilió el Dalai Lama, Dharamsala se llama, se puede llegar volando hasta esa localidad. La verdad que son preciosos, los templos que puedes encontrar por el camino son realmente hermosos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... Mi nombre es Tendikova. Mi nombre es Horacio. Horacio. Horacio, sí. ¿Ves a volar ahí? Nosotros volvimos. Sí, sí. Cuando entras en estos valles, la inmensidad del paisaje te hace sentir pequeño. Estás en el aire y te sientes una mota de polvo flotando en mitad de esas montañas. Nos habían hablado de un monasterio, el más antiguo del valle de Spiti, que se llama Dankar. Es un monasterio de hace 1.200 años, budista, y queríamos llegar en vuelo. Bueno, ahí nos tocó luchar contra bastante viento, pisar acelerador y concentrarnos bien, pero conseguimos llegar y las condiciones eran perfectas. Estuvimos volando alrededor del templo durante una hora, una hora y media. La verdad que es un ángulo único, ¿no? Poder estar ahí arriba, volando encima del templo, alejarte, pasar encima del río, regresar en vuelo... Son puntos de vista espectaculares, que eso lo puedes conseguir volando, ¿no? Y finalmente aterrizamos ahí, en una parte que hay un poquito más arriba, donde había un laguito, y pasamos la noche justo ahí encima, viendo el monasterio debajo de nosotros, que está a casi 4.000 metros. La verdad que fue uno de los vuelos más bonitos de la aventura. Al final lo bonito es que con el parapente puedes viajar volando, ¿no? Y cubrir largas distancias en cada uno de los vuelos, y si haces vuelo bivac, pues eso, dormir en mitad de la naturaleza y al día siguiente despertarte, despegar y continuar. Cuando te metes en valles muy cerrados, donde realmente no hay aterrizajes, pues tiene un punto místico, ¿no? Y un poco de acto de fe, porque no sabes realmente si vas a conseguir salir de ahí. Y cuando coges la térmica y vuelves a estar arriba, empieza la partida de nuevo. ¡Ahí vamos! ¡Ah, qué locura! Evasión llega a su final. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Y recordad, podéis volver a ver todos los reportajes en la web evasionTV.es y seguirnos por nuestro Facebook o Twitter, arroba evasionTV.es, o escribir vuestros comentarios con el hashtag EvasionTV. ¡Hasta tu ven! Gracias por ver el video.